Y tenemos visitas en el estudio, saludamos esta mañana al ingeniero Héctor Caíten, él es subdirector de divulgación de la ciencia y tecnología del Centro de Ciencias de Sinaloa, con quien llevamos una muy buena relación, el Centro de Ciencias, pronto, pronto vamos a volver por cierto. Pero gracias por estar aquí, Héctor, Héctor, te llamamos Héctor, ¿verdad? Sí, está bien. Gracias, gracias Héctor. Buenos días Axel, buenos días Carola, muchas gracias por la invitación. Pues justo, nos gusta mucho divulgar lo que hace el Centro de Ciencias, ¿verdad? Que es una labor muy importante de divulgación que hace de la ciencia y la tecnología en Sinaloa, y pues ahora todo con esto de la temporada vacacional, pues están preparando más actividades, que nos puedas contar un poquito sobre eso. Claro que sí, Héctor, pues históricamente el Centro de Ciencias siempre ha trabajado veranos, haciendo cursos, los cursos de verano. Ya es una tradición en la institución, y pues este año, pues obviamente no va a ser la excepción. La diferencia de este año es que siempre se han trabajado los cursos de verano, lo que es en el Centro de Ciencias, en el edificio. Pero este año lo vamos a manejar en dos sedes. Vamos a tener la sede original, en el Museo del Centro de Ciencias, y también vamos a tener otra sede, que es en los laboratorios del Centro de Ciencias de Sinaloa, que van a estar donde estaba el antiguo parque temático. Vamos a estar trabajando seis semanas, seis semanas, con cinco cursos en lo que es en el área de museo, y cinco cursos en el área de laboratorios. Vamos a estar trabajando con niños, niñas, jóvenes, con un rango de edad desde los cuatro años hasta los quince. Es decir, vamos a abarcar lo que es preescolar, primaria baja, primaria alta, y a los jóvenes también de secundaria. Vamos a tener entre las seis semanas, 57 talleres para todos los chicos que nos puedan estar visitando, y vamos a tener alrededor de 38 temas diferentes, donde ellos van a poder jugar, divertir, aprender, y sobre todo tener un espacio de aprendizaje, pero también que sea muy lúdico, y obviamente con toda la seguridad, para que los chicos puedan disfrutar, y que los papás también nos los puedan dejar, con toda confianza, como todos los años. Muy bien. Y hablando de la temática, ¿qué temas se estarán viendo, o qué tipo de actividades se estarán desarrollando? Los temas son bastante diversos. Vamos a abarcar desde los clásicos, a hablar de los dinosaurios que nunca pasan de moda, hasta uno que tenemos en la sexta semana, que es armar un carrito robotizado. O sea, los chicos van a ver lo que es parte de la electrónica, mecatrónica, robótica, y van a salir el quinto día, el día viernes, con un carrito ya robotizado. Pero los chicos van a poder ver temas de matemáticas, que a veces es el gran coco de todos los estudiantes, pero pues de una manera bastante divertida, bastante lúdica. Vamos a ver temas de química, obviamente también de pintura, música, porque pues obviamente lo que es el arte, no está peleado con la ciencia. Se pueden llevar muy, muy bien. Entonces va a ser una gama de temas que vamos a ver bastante amplio. Van a poder ver los chicos. Preguntarte, ¿en qué va a depender de la sede, por ejemplo, o cuáles van a tener en el edificio por todos conocido, que está en el Boulevard Las Américas, en frente de Ciudad Universitaria, y cuáles van a tener o van a tener los mismos, pero en dos espacios? ¿Cómo va a estar ahí la edición? Bueno, sí, sí, va a estar un poquito diferente. No van a ser los mismos cursos que vamos a tener en el área de museo, que en el área de laboratorios, salvo los de preescolar. Prácticamente los que son de preescolar, sí vamos a tener los mismos en ambas sedes, pero en fechas diferentes, salvo el de los dinosaurios, porque pues ya históricamente nos hemos dado cuenta, pues que es un tema que no pasa de moda. Claro. A los niños. Hasta a mí me dan ganas de ir a ver a los dinosaurios. No necesariamente a los niños. Yo creo que a todo mundo nos fascina hablar o ver a los dinosaurios. Entonces es un tema que sí, lo vamos a ver a la par en ambas sedes. Y los demás temas que van a estar viendo, sobre todo los chicos de preescolar, van a estar cambiando, pero sí van a ser los mismos temas en ambas sedes. Los demás ya cambia un poco la temática. ¿Por qué? Porque también viendo que son sedes diferentes, pues en el área de laboratorios tenemos al área académica. Y en el área de museo tenemos el área de divulgación, que es muy parecido, pero pues sí son ramas diferentes y no podemos abarcar a lo mejor los mismos temas que manejan un académico en un laboratorio a nosotros en el área de divulgación en el museo. Entonces sí van a cambiar un poquito, pero tratando de ver todos los temas, desde matemáticas, química, física, dinosaurios, va a ser una mezcla muy muy bonita, porque ahora sí que los papás van a poder elegir, yo creo, no tanto por temas, va a ser a lo mejor por qué me queda más cerca a mi casa, a mi trabajo, me queda más cerca el centro de ciencias, ahí los pongo y va a haber de todos los temas, o los pongo acá en los laboratorios del centro de ciencias, ¿por qué? porque me queda más cerca, y también van a poder haber muchísimos temas bastante interesantes. Que los laboratorios es donde está el parque temático, que son frente a la Universidad Autónoma de Occidente, ¿verdad? Así es. Boulevard Lola Beltrán. Así es, ahí en lo que era el antiguo parque temático, ahí van a estar los nuevos laboratorios del centro de ciencias, ya tenemos lo que es la obra civil, ya contamos con ella, ahorita precisamente estamos trabajando arduamente, para poderlos equipar, para en el inicio del próximo ciclo escolar, poder iniciar los trabajos ya con los jóvenes, con los estudiantes haciendo las prácticas ahí, entonces prácticamente ahorita lo que es cursos de verano, es como el plan piloto, y obviamente para darlos a conocer también a la sociedad, ya hicimos un viernes de ciencias, ahora el mayo, es como parte para haberlo dado a conocer la sociedad, ya trabajando con los muchachos, con los chicos ahora, en un viernes de ciencias cuando se hace el CTE, pero pues ya realmente el trabajo bueno, ya como plan piloto, son estas seis semanas que empiezan pues ya a partir de el 8 de julio, hasta el 16 de agosto, vamos a estar trabajando arduamente ahí en ambas edes. Héctor y platícanos pues la importancia no de este tipo de cursos, ustedes ya tienen experiencia en ello, cada año lo realizan, cuál es la importancia tanto para padres de familia, para los niños y adolescentes que acuden a ellos. Mira, yo creo que lo podemos mezclar en dos partes, yo creo que para el papá, yo creo que la gran mayoría, difícilmente van a tener las mismas vacaciones que tienen los chicos, entonces para los papás a veces es muy preocupante decir, yo me voy al trabajo y donde dejo a mis hijos, entonces eso por una parte ayuda a lo que es a los padres de familia, pero yo creo que también últimamente las nuevas generaciones, están más enfocadas a las nuevas tecnologías que son muy buenas, pero a veces se pierde el tiempo en un celular, en una tablet y a veces dejamos de hacer cosas, vaya, más manuales, entonces es una oportunidad también los que son los cursos, porque van a aprender, pero es de una manera muy diferente a como lo hacen los chicos en un aula de clases, que es más metódico, como un maestro, aquí va a ser de una manera más sencilla, pero sobre todo lúdica, y divertida, y divertida, o sea, completamente divertido, y la verdad es muy bonito, porque pues, ver todos los días cuando van saliendo, van saliendo presumiendo sus trabajitos, y que llega el papá, ¿qué hiciste? o sea, ver esa reacción, o sea, que el niño ya estuvo cuatro horas con nosotros, y obviamente aprendió algo, se divirtió, y el papá pues obviamente con toda la seguridad, nos los puede dejar sin ningún problema, tenemos todas las medidas de seguridad, tenemos ya bastantes años de experiencia, y pues queremos seguir contando con la preferencia de toda la gente. Y por acá nos preguntan, en la transmisión, Héctor, y para los adultos, ¿qué tienen? si quieren ir a visitarlos. Ok, mira, para los adultos, esta semana a partir de lunes, aunque ya no es, parte de las promociones, como ya inicio de vacaciones, vamos a tener de 1 al 5, o sea, de lunes a viernes, para todos los niños, de hasta 12 años, vamos a tener el costo de museo, en 20 pesos, pero para los adultos, obviamente, pues nos pueden visitar, en lo que es en el área de museo, tenemos dos nuevas exhibiciones, que tenemos hace apenas, un par de meses, que inauguramos, lo que es la sala de robótica, que le llamamos Robotics, y la sala de Realics, que es de realidad aumentada, son las nuevas exposiciones, que tenemos ahí en el museo, obviamente tenemos lo que es el cubo negro 8K, pero también, no nada más para los adultos, yo creo que también para los niños, tenemos algo, que pues ya, ya es parte de la misma sociedad, lo que son los jardines, que tenemos ahí, el jardín evolutivo, del centro de ciencias, y el mapping, que es una proyección de películas, en la fachada del edificio, y tanto lo que es la visita, al jardín evolutivo, como video mapping, son completamente gratis, entonces, cualquier gente, puede ir con la familia, puede visitarnos ya por las tardes, y gozar, pues una tarde, sabrosa, con este calorcito, y disfrutar con la familia, muy bien, y como le pueden hacer, para inscribirse, a estos cursos de verano, ok, los cursos, para poderse inscribir, los cursos, puede ser, por medio de, de las páginas, de la página, del centro de ciencias, que es, ccs.edu.mx, diagonal, cursos de verano, ahí va a venir, toda la información, de cada uno, de los cursos, y ahí mismo, se pueden inscribir, que es completamente en línea, o también pueden visitarnos, directamente, en el centro de ciencias, de Sinaloa, ahí pueden ir, y también pueden inscribir, a sus niños, vamos a, el costo, prácticamente, de cada uno, de los talleres, es de 800 pesos, excepto, cada uno, cada uno, cada uno cuesta 800, así es, por semana, excepto, el que les comentaba hace rato, el de, el carrito robotizado, ese tiene un precio, de 1200 pesos, claro, por los materiales, exactamente, exactamente, digo, yo creo que todo el mundo, a veces hemos comprado, un carrito a control remoto, cosas así, sabemos que no, no son caros los materiales, o sea, realmente el costo, es prácticamente, para, cubrir lo que son los materiales, y con los 800 pesos, va incluido también, una playera, para cada uno de los niños, para que tengan, una playera alusiva, a los cursos de verano, el curso, entonces, esos 800 pesos, es por curso, es por curso, que el curso tiene duración, de una semana, así es, cinco días, y van a estar disponibles, nos decía, desde el 8 de julio, hasta viernes 16 de agosto, terminamos, son seis semanas, así que ya, cada familia, puede decir, si su hijo o hija, va a uno, a dos, o tres cursos, ya dependiendo, no, así es, si no, incluso, incluso, tenemos ahí, por ahí, algunas promociones, que si un padre de familia, inscribe a su hijo, en tres cursos, o sea, tres semanas, o más, se le va a hacer, el 10% de descuento, en cada uno de, de los, después de los tres, de los tres, se les hace, un 10%, son las, digamos, tienen pues, estas facilidades, no, así es, entiendo, entonces, si van a tres o más cursos, o sea, tres semanas, les hacen, el 10%, el 10% de descuento, alguna otra, que, que, que puedan comentar, pues, bueno, también comentarles, eh, eh, lo de, el refrigerio, ok, incluye refrigerio, no incluye refrigerio, pero, lo pueden comprar, ese, es exclusivamente en línea, porque, pues, como tenemos dos sedes, en la parte de museo, pues, si tenemos lo que es la parte de restaurante, donde ahí pueden, llevarla, a los chicos, lo que es el, el lunch, pero, en la parte de laboratorios, no tenemos, entonces, todo eso, lo tenemos que hacer con tiempo, entonces, si el papá, quiere, que su niño reciba un lunch, eh, también ahí mismo en la página, ahí puede solicitar, lo que es el lunch, puede comprarlo, igual, si dices, sabes que yo no, no quiero comprar el lunch, le pueden mandar su, su lunch, porque vamos a tener, obviamente, un break, donde los niños van a poder, eh, merendar, porque, pues, si, los niños queman mucha energía, y hay que alimentarlos, muy bien, y son varias horas, además, así es, cuántas horas nos comentaba, que son, cuatro horas van a estar, van a ser de nueve de la mañana, a una de la tarde, de lunes a viernes, de lunes a viernes, cinco días a la semana, cinco días a la semana, para el auditorio, hay algo, claro que sí, traemos, una, bajo el brazo, traen, si, no, no, digo, el público siempre lo que espera, no, de este, entonces, vamos a darles, un 15% de descuento, a las primeras, cinco personas, que se comunican con ustedes, igual, ustedes hacen la dinámica, si gustan, vamos a ofrecerles 15% de descuento, para cualquiera de los cursos, de las primeras, dos semanas, pero, del rango de primaria alta, a secundaria, es decir, para niños, de nueve, a quince años, ok, vamos a dar, cinco descuentos del 15%, muy bien, entonces, de las primeras dos semanas, para que escujan la primera semana, o la segunda semana, en cualquiera de los cursos, ya sea de nueve a doce, o de once a quince años, muy bien, ahí tenemos, pues ahorita vamos a, activarlo acá, a los compañeros, para que estén listos, con el teléfono, y ya nos ponemos, nos comunicamos, con ustedes, así es, para que se haga ahí, efectivo el descuento, pero, pero sí, creo que, que es muy importante, que hayan estas opciones, para los padres de familia, y que, pues aprendan, sobre todo, no, los menores de edad, claro, hay que aprovechar el tiempo, o sea, no, no todo es juego, hay que aprender, pero si podemos compaginar, obviamente, lo que es el juego, con el, el aprendizaje, yo creo que es lo ideal, muy bien, muchas gracias, por haber estado aquí, Héctor, y espero vernos pronto, por allá, en el centro de ciencias, cuando gustes, es su casa, Axel, Carola, muchísimas gracias, por esta invitación, y pues obviamente, reiterar, la invitación, a todos los padres de familia, que pueden visitar, las páginas del centro de ciencias, en redes sociales, ahí pueden ver, toda la cartelera, que tenemos, para todos los chicos, este verano, muchas gracias, gracias, es el ingeniero, Héctor Caíten, el subdirector, de divulgación, de la ciencia y tecnología, del centro de ciencias, de Sinaloa, y volviendo al corte, pues vamos a dar, estos cinco descuentos, del 15% en los cursos, de verano, una pausa, y ya volvemos.